salón salón muy buenas tardes para todos espero amadas llamados del sol que estén bendecidos y en victoria bueno hoy vamos a hacer un acto profético para limpiar nuestras casas de malas energías malas vibraciones y cuando me refiero a ese tipo de cosas hablo de personas que llegan a nuestro hogar vemos caras pero no corazones y lo que ha pasado muchas veces realmente en nuestras vidas es que hemos dejado de estar conectados hemos dejado de guerrear hemos dicho no todo el mundo está bien todo el mundo es bueno y todo lo demás pero hemos dejado y permitido entrar a casa a personas que no sonríen pero a veces nos envidian por dentro hasta nos envidian hasta de lo que no tenemos puede puede ser y es un disparate yo me acuerdo de alguien que me lo decía sobre una persona y decía yo siento que me envidia igualmente yo no tengo nada y esa persona tiene hasta más que y yo y era y era verdad era verdad vos notabas que que esta persona se tenía el pelo de un color y de algo y esa persona hacía lo mismo o bueno o se compraba algo con mucho esfuerzo y sacrificio y la otra persona que ya tenía ese dinero estaba mucho más iba y se compraba lo mismo y vos decías para qué cosa qué es lo que está pasando entonces muchas veces dejamos entrar a nuestro hogar si nuestro nuestro lugar secreto porque cada familia es un mundo un mundo aparte y dejamos y permitimos entrar a nuestro hogar a personas que te sonríen pero realmente no te amo y no me interesa si es el suegro la suegra los pastores más ungidos del mundo el papa benedicto no sé cuánto no me acuerdo como se llama el papa del día de hoy pero esto es lo que voy cada vez que venga una persona a tu casa a tu hogar dos cosas una de las cosas que no debemos que hacer es como el rey de sequías si lleva espada y te muestro porque después vamos a hacer el acto profético vamos a segunda de reyes segunda de reyes capítulo 20 esto es interesante para que muchos se den cuenta de cosas de qué es lo que hacemos muchas veces cuando cuando viene gente a casa si también lo hacemos cuando ahora les digo pero miren cuando viene gente a casa no dice 20 12 ese que es recibe a los enviados de babilonia en aquel tiempo merodac balán hijo de baladán rey de babilonia envió un mensajero con carta y presenta esa guía porque había oído que esa guía se había caído enfermo sí y dice ese guía es lo soy yo y les mostró toda la casa de sus tesoros plata oro especias y ungüentos preciosos y la casa de su de sus de sus armas de sus armas y todo lo que había en sus tesoros ninguna cosa quedó que ese guía no les mostrase sí y así hacemos nosotros cuando viene algo a casa le mostramos todas las habitaciones del cuarto las cosas que compramos las que compramos mira esto nuevo no sé que la ropa pim pum pa y así estamos mira dice y no quedó nada de mostrarse así que en su casa como de todos los que de todos sus dominios entonces el profeta isaías vino al rey ese que así le dijo que dijeron aquellos varones y de dónde vinieron a ti y ese guía les respondió de lejanas tierras han venido de babilonia y él le volvió a decir que vinieron en tu casa y ese guía respondió vinieron todo que vieron perdón que vieron en tu casa y ese guía les respondió vieron todo lo que había en mi casa nada quedó en mis tesoros que no les mostrase entonces le dijo a ese guía oye palabra de jehová y ahí tenemos si todo lo que lo que le dice pero realmente le mostró todo y cuando le mostró todo ahí viene la envidia la yinara la yonara y tantas cosas más y ahí nos equivocamos empezamos nosotramente primero antes que nada cometer esos errores en mostrarle todas las cosas y todo lo demás cuando compramos algo nuevo también sacamos fotos publicamos que todo el otro vos decís alejandro no lo hacer no no es que no lo puedas hacer el tema es que vos sabes que vas a tener que cubrir y brindar y blindarte de la yinara o de la yonara por eso blin a yinara blin yonara entonces porque eso es un enemigo peligroso muchas veces vas a tener personas y porque no todo el mundo es igual personas que te aman como personas que realmente dicen que te aman pero te odian y lo peor es que siempre es la frase más popular creo y la he dicho 50 mil veces todos quieren que te vaya bien pero nunca mejor que ellos nunca entonces hay que tener cuidado con esto amén actos proféticos para limpiar la casa aceite de oliva y esa gruesa el problema es nuestro porque nosotros dejamos de guerrear muchas veces nos olvidamos de estas de estas batallas que tenemos contra espíritus y contra personas mismos porque dicen que el mundo espiritual es el enemigo los mueve los demonios no no el enemigo no la propia gente con la envidia el celo las habladurías y todo lo demás si como le ha explicado 50 mil veces ya hablar mal de alguien es maldecir literalmente es maldecir hablar mal de alguien es maldecir una persona entonces la propia gente mueve esos demonios entonces tenemos que sacar esos demonios de malas energías de malas vibraciones que deja a esas personas en la casa por eso aceite de oliva y sal gruesa y vas a declarar en el nombre poderoso de jesús que se casa todos los espíritus inmundos y todo lo demás y que nada nada toca tu casa un gil los denteles del cuarto de la casa y todo lo demás es tiempo de hacer guerra listo es tiempo de cerrar ciclos y comenzar algo nuevo el pasado quedó atrás pero es tiempo de también de despertar de madurar y de empezar a batallar esto no es un juego esto no es un juego y cuando haces eso te voy a dar dos palabras muy poderosas segundas de corintios quiero que vayas para cuando estés haciendo el acto profético segunda de corintios 71 dice así así que amados pues que tenemos tales promesas limpiemos nos de toda contaminación de carne y de espíritu perfeccionando la santidad en el temor de dios casi que toda impureza que viene a mi hogar a mi casa a través de personas o espíritu o de carne en el nombre de jesús lo ato los secos los tiros fuera fuera de casa se va se va toda contaminación no pertenece a mí no viene no lo viene no la acepto no la recibo mi casa que es que en el nombre de jesús se va en el nombre poderoso de jesús y algo importante también cuando hagas este acto profético es el salmo 63 que vamos a estar leyendo lo amén salmo 63 no está bien que este acto profético barujas en o la meta de salmos 63 dios mío eres tú de madrugada te buscaré mi alma tiene sed de ti mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas para ver tu poder y tu gloria así como te he mirado en el santuario porque mejor es tu misericordia que la vida mis labios te alabarán así deben decir en mi vida en tu nombre alzaré mis manos como de meollo y de grosura será saciada mi alma y con labios de júbilo te alabaré mi boca te alabará mi boca cuando me acuerde de ti en mi lecho cuando medite en ti en las vigilias de la noche porque ha sido mi socorro porque ha sido mi socorro y así es la sombra de tus alas me regocijaré está mi alma pegada a ti tu diestra me ha sostenido pero los que para destrucción buscar mi alma caerán en los sitios bajos de la tierra los destruirán a filos de espada serán porción de los chacales pero el rey se alegrará en dios pero alabado será alabado cualquiera que jura por él porque la boca de los que hablan mentira será cerrada amén espero que les pueda ser de bendición por favor tomen conciencia antes de hacer el acto profético hay que mantener la casa limpia hay que empezar a cerrar puertas vivir en santidad sé que a veces es fácil decirlo difícil hacerlo pero dios ve la intención del corazón y eso es lo importante amados y amadas espero que les sea de bendición un abrazo grande salón y bendiciones para todos